A ella se le nota que algo raro tiene, que no es una mujer como todas. Parece muy joven, el corte de cara más redondo que ovalado, terminando en punta, como un gato. Los ojos, casi seguro que son verdes. Ella mira el modelo, la pantera negra del zoológico, que está echada en la jaula, sola. La pantera la ve. Alguien detrás de ella trata de encender un cigarrillo. El viento apaga el fósforo. Es un tipo de buena pinta, de cara simpática. Se toca el ala del sombrero como saludo y le dice que el dibujo es bárbaro. Ella se retoca con la mano el flequillo de rulos. Él se da cuenta que es extranjera, por el acento. Una refugiada. Él le pregunta si no extraña su tierra. A ella es como si le pasara una nube por los ojos. Y le dice que viene de las montañas, por ahí, por Transilvania. Al día siguiente, él, que es arquitecto, está en la oficina con sus compañeros y una chica colega también. Cuando dan las tres, él quiere largar todo y cruzarse al zoológico, que queda bien enfrente. La colega le pregunta que por qué está tan contento. Se nota que en el fondo está enamorada de él, aunque lo disimula. Ella no es nada del otro mundo. De pelo castaño. Pero agradable. Pero la mujer del zoológico, que se llama Irena, no Irene, desapareció. Pasan los días y él no la puede olvidar. Hasta que un día, caminando por una avenida de lujo, algo le llama la atención. En una galería de arte, están expuestas las obras de alguien que dibuja solo panteras. Él entra. Y allí está Irena, que es felicitada por toda la concurrencia. Ay, no me acuerdo cómo sigue, che. Ah, sí. Ella deja plantados a los críticos y se va con él. Él entonces le cuenta que llegó allí por casualidad. Que estaba buscando un negocio para comprar un regalo. Él lo que piensa enseguida es si le alcanzará la plata para comprar dos regalos. Uno para Irena y otro para la colega. ¿Te das cuenta? Se paran frente a una pajarería. En una jaula hay todo tipo de pájaros. Tomando el agüita fresca, recién cambiada. Tomando el agüita para requerir la carne. ¡Gracias! TAMBIAS